Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta hacía Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta hacía Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería se te fueron las ganas Yo pienso en ti No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasas Que sea que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vayas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pibir Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer Que no me quieres querer Hace tiempo que no duermo Hay una tarta que llora en el salón Si quieres decirme que me quieres O tal vez que me odias Pero tú llame el favor Y he dejado de mirarte la ventana Porque ya no te miro sola Y tu mirada no es la misma Te prometo nunca quise hacerte daño Ahora vivo un desencaño En esta oscura soledad Y con las trenzas de tu pelo Yo estaría de un velero Para que naveguemos juntos En esa agüita que tenemos Dicen que yo me he vuelto longo Te ve chilongo por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Será tu pelo que enamora Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal Para que ya lo enamorara Y de tus brazos me entregaba Que tus ojitos ya no llorara Jamás por nadie Será tu pelo que enamora Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal No siento si algún día a ti se me Pero es la hora de luchar Para que tú te quedes conmigo En esta historia sin final Te prometo que esta vez Seguro que esto sale bien Ay, dame una oportunidad Y con las trenzas de tu pelo Yo traía y un velero Para que naveguemos juntos En esa agüita que tenemos Dicen que yo me he vuelto loco Te ve chiloongo por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Quiero ver de tus labios caramelo Navegarte en mi velero El otro ya no te merece Porque no le sabe a nada ¿Qué me dará la vida? Si tú me dejas solo Que solo me enamoro Y he dejado de mirarte la ventana Porque ya no te miro sola Y tu mirada no es la misma Te prometo nunca quise hacerte daño Ahora vivo un desecaño En esta oscura soledad Oye, mira, dímelo, puñeta Con las trenzas de tu pelo Yo aquí te voy a montar un velero Y después te voy a llevar hasta el cielo Yo te imagino Si tú si no estás suavita Los tercios pelos Y que nadie te diga No hay que vencerlo Si tú tienes un doctor Dile que no te cure el amor Porque yo quiero Ver que sube el calor Me la lleves pa' la playa Y en esa arena Sente la valla Y los que te dañaron ¿Por qué se vayan, diablo? Oye, mira, dímelo, puñeta Y con las trenzas de tu pelo Yo estaría de un velero Para que naveguemos juntos En esa pinta de veneno Dicen que yo me muestro loco Pero estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Con las trenzas de tu pelo Yo estaría de un velero Para que naveguemos juntos En esa pinta de veneno Dicen que yo me muestro loco Pero estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Basta con que me sonrías Para darme cuenta De que cada vez que te veo Ya, me muero por besarte, chica Oye, mira, dímelo, calero, puñeta Dime que no soy invisible Porque me muero cada vez Que te resistes Y si me dices yo me voy De aquí No me tortures, ignores O dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste La gente me mira en la calle Como una loca caminando y hablando a mí misma No me quiera monedas y billetes Como si fuera una de la bunda Y no saben que no soy una pobre nada más Estoy pobre de amor Y no saben que estoy practicando palabras que no salen frente de ti Desde que te vi Estoy haciendo todo Para poder conocerte Y no es suficiente Tentándome con una pared Dime que no soy invisible Porque me muero cada vez Que te resistes Y si me dices yo me voy De aquí No me tortures, ignores O dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste Visiones de tú y yo bailando Mami bien pegado Yeah you know I don't make my heart stop Y tu cuerpo muriendo como una bandera Dale una vuelta Girl drop Pero no sé, pena, yo no sé Si una santa como tú puede caer Tú and I below me quedas No me importa de la gente Tengo mi amor de frente de ti Desde que te vi Estoy haciendo todo para poder conocerte Y no es suficiente Tentándome con una pared Dime que no soy invisible Porque me muero cada vez Que te resistes Si tú me dices yo me voy De aquí No me tortures, ignores Por eso dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste Dime que no soy invisible Dime que no soy invisible Dime que no soy invisible Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca Que las cosas, que las cosas que me dicen Que las cosas que me dicen no salgan por esa puerta Chátame con tu cabello a la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Que aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Ay, jali, 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 jali Ay, jali, 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 jali Di mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío Ya que lo malo sea bueno y un futuro lo bendecío Dame reza sobre tus cuerpos, de la esquina de tus camas Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras, yo me mero Los atardeceres de tus ojos miran La verdad que tiene en mí, tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida, juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, mi persona favorita, tiene la cara bonita Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida, juega con mi corazón Me encanta ser un trocito de tu ser Tenerte cerca, poderte respirar, escucharte regresar En tus brazos siento la libertad Siento hambre de ti cuando te vas Es la calma que me das Pero a veces me pierdo En lagunas y desiertos Pero vuelvo para ser de ti Es la fuerza que me hace regresar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tu desvelo Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Quiero ser la vela para iluminarte Ser tu marinero para navegarte Ser de ti el tonto, el calor a tu sonro Y tus ganas de vivir, de vivir Y a la corriente me lleva cada vez más Y me encanta poder desembocar En tu arena, en tu mar Pero a veces me pierdo En lagunas y desiertos Pero vuelvo para ser de ti Es la fuerza que me hace regresar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tus desvelo Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Quiero ser la vela para iluminarte Ser tu marinero para navegarte Ser de ti el tonto, el calor a tu sonro Y tus ganas de vivir, de vivir Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tus desvelo Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A mi vivir, a mi vivir Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti No te cambio por nada, ni me lo planteo Yo por ti muero, vamos Mis latidos suenan por ti bien fuertes Como golpes de un tambor Puede venir quien quiera Con mucha bondad Con la belleza y la riqueza De nada servirá No te cambio por nada Tenerte a ti es lo que me compensa A vivir, no sé qué es lo que tú tienes A vivir, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que vea tu atracción A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti Cuando tengo un dilema a mi me dicen que haga lo que dice mi corazón Mi corazón me dice que yo a ti te ame porque tú eres lo mejor Así que tengo claro que a ti no te cambio, que no te cambio por nada Dentro de mi pecho solamente tú tienes la plaza reserva A vivir, que tienes tu saca ahí A vivir, que a mi me vuelves loca Haciendo tú una rosa Una rosa allá entre mí Si me dan a coger una Te sigo cogiendo a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti A vivir, a vivir, a vivir, a vivir Como yo te quiero y como tú me quieres, deja que nos miren, cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido, de verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mires, que te beses, que es que puedo. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le dijo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo, ¿quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le dijo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, deja que te prometa, y deja que te olvide. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le dijo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo, ¿quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le dijo lo siento a este cuerpo que quiere amar. La, 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 la type, que quiere amar. ¿Quién quiere amar? Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme, confiésame el amor Y deja ya el temor respirar Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Y hablé con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En la cama Confiésame el amor Y deja ya el temor respirar Confiésame en tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Y hablé con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y hablé con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Súplame el aire en la cara Juego un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Pa' que me puedas beber entera Y hablé con la noche pa' que no amanezca Juego un ratito conmigo, bebé Y hablé con la luna pa' que no se fuera Juego un ratito conmigo, bebé Y hablé con el sol pa' que no amaneciera Juego un ratito conmigo, bebé Y hablé con la luna pa' que no se fuera Juego un ratito conmigo, bebé Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuente las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas a ti Enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Y bésame amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón pa' el corazón Solo separo si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Si te veo sonrido Soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada Y dígame mi amor Y dígame mi amor Y dígame mamita que la noche está empezando Tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo Chicas vamos evacuando Ahoga mi deseo con un beso de tu labio Soy el capitán de este barquito de veras La muleta se deserta y me clama su muela Toma Tú quieras guerra No toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor Yo que pasa el tiempo yo aún la extraño Te quiero pedir perdón Aunque ya no sirva Por hacerte daño Yo sé que no arreglo nada de esa manera Pero me siento como un niño que muere de pena Que mira pa' todos los lados buscando a su madre Se asoma yo la ventana por si regresa Todavía somos jóvenes, vamos a intentarlo Y me llaman loco, loco enamorado Dicen que no puedo yo olvidarme del pasado Y si en un futuro no te tengo más regazo Y aunque sea mentira Y aunque sea mentira Tú dime, te quiero Le, le, le Perdóname mujer Y dime dónde lo vamos a hacer Porque esa es la mía o me lo trae Un cuerpo completo yo lo tuve Y otra vez yo te voy a comer Y dime dónde lo vamos a hacer Y tu casa es la mía o me lo trae Un cuerpo completo yo lo tuve Y otra vez yo te voy a comer Lo que tú me gustas No lo dejaste y por eso tú me buscas Un轻 que te queda con ganas Y uno mismo duro Yo no te acompaño es mi cama Y otra vez yo me gustas Lo dejaste y por eso tú me buscas Un轻 que te queda con ganas Lo que te va a dar Un轻 que te queda con ganas Un niño que te gusta Ahora que ya no te tengo aquí Ahora que aprendí a vivir sin ti Ahora que ya me olvides de ti Y ahora que ya no me puedes decir nada Déjame vivir Vivir Oye, nena Sabes que te quiero Te pido perdón por lo que dices Yo sé que fallé Pero dame una razón Para que yo no te llame otra vez Si tú eres mía, bebé Yo siempre te amo, mamá Y te renuncio a la fama Yo quiero cada mañana Ay, no quiero estarme en tu canto Ay, yeah Déjame decirte que I love you, my dear Yo te hago una caja Como si tú roneas con mi bellaca Te van a buscar cuatro con casacas Te van a dar una vuelta en el maletero, el coche Y yo con mi chiquita comprándole torche Y ella conmigo se lo goza Se ríe de los tontos Y de las anguillesas Que goza Esa nena es maravilla Y yo sigo saturando Me comprando un lambo de rosa Oye Díselo, Anthony Qué bonito Imaginarte conmigo de nuevo Susurrarte, oigo, que te quiero Por las noches navegar en tu cuerpo Con un velero Qué bonito Imaginarte conmigo de nuevo Susurrarte, oigo, que te quiero Por las noches navegar en tu cuerpo Con un velero, mujer Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No te alejes nunca Tú eres la razón Por la que yo escribo En esta canción Tú eres el motivo Por el que sonrío La dueña de mi corazón Me enamoré Te llamé, enamoré A la luz de la luz La luna de su labio Yo besé Todo lo que me pida Yo se lo daré Menos olvidarla Se lo negaré Me enamoré De ella me enamoré Yo no sé cómo Ni dónde fue Aquella noche Entre sabanas De hotel Antes de verla Yo la imaginé Estoy tan enamoré Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamoré Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome que quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Yo, que ella te quería Imagínate Que ella te hice mía Yo ya te soñé Y no te conocía Te daré calor En tu noche fría Nadie como tú Solamente tú Te clavas en mí Para hacerme vudú Llegaste a mi vida Cuando no veía Y me diste lo Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Oye Yo soy Nino Vargas Me paro Moncho Moncho está bien Caminar contigo Aunque no sea igual que ayer Y de lunes a domingo Muestra luna se ha de miel Y me asusté en la ducha Cuando me vienes a ver Cómo se orvía Yo sé que tú ya sabes Que yo te quiero a morir Que te quiero al respirar Y sin ti no puedo vivir Me encanta recordarte Cuando vuelves a ser niña Porque yo fui el primero En dibujarte una sonrisa Quise parar el tiempo Pero es que no fui capaz Dijiste que te amo tanto Tanto que no puedo más Tan loca te volviste Y llegó nuestro Si quiero Con tus brazos Me envolviste Y yo te dije Bailemos Quiero caminar contigo Aunque no sea igual que ayer Y de lunes a domingo Nuestra luna se ha de miel Y me asusté en la ducha Cuando me vienes a ver Cómo se orvía Cómo se orvía Al amor te dejo marcada mi vida Dímelo porque no sé Cómo se orvía Aunque seamos imperfectos Tú y yo Cómo se orvía Que el pasado no hay presente En esta vía Dímelo porque no sé Cómo se orvía Aunque seamos imperfectos Tú y yo Tú y yo Cada quina de esta casa Desde el porche a la cocina Huele dulce a tu perfume Y el sabor de tu comida Dame un beso despeinada No quiero un cuento de hadas Si te enfadas besarme antes de dormir Quiero caminar contigo Aunque no sea igual que ayer Y de lunes a domingo Nuestra luna se ha de miel Y me asusté en la ducha Cuando me vienes a ver Cómo se orvía Al amor te dejo marcada mi vida Dímelo porque no sé Cómo se orvía Aunque seamos imperfectos Tú y yo Cómo se orvía Que el pasado no hay presente En esta unidad Dímelo porque no sé Cómo se orvía Aunque seamos imperfectos Tú y yo Te amo Te amo Y no puedo más Estás loca, 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 loca Quisiera parar el tiempo 18 de octubre Aunque seamos imperfectos Tú y yo Espero tu llamada y al despertar Así es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferente a los demás Y aquí estoy amándote La promesa no se rompió Ya estoy esperándote De nuevo me tiene otra vez Si tú quieres verme Te llamaré Y un ratito a sola Contigo estaré Sabes que es como tú ninguna A la única que le bajó la luna Qué bonito fue Mientras duró Espero volver a verte Y que se repita la ocasión Tú eres fuego y yo soy hielo A veces por ti me desvelo Porque cuando te tengo Cojo bueno Las demás son nerviosas Porque tú estás por encima De la lista Que Dios te lo hace como yo Se pone bonita Pide lo que quiere A su amiga Le preguntan quién fue el que la soltó Tú eres mi locura La luz de mis días Si tú me faltaría me moriría Yo quiero que por tu boca diga que eres mía Amor imposible pa' toda la vida Como los tiempos de antes En la noche yo pasaba a buscarte Yo voy a darte lo que te mereces Yo sueño contigo hasta que te mereces Te extraño tu besa A las tres de la mañana Qué bonita es la mirada de esta gitana Que me tiene la maracosa Nadie su querida Me tiene loco No sé lo que me pasa Yo quisiera saber Si volver a tenerte Y es que lo nuestro es algo diferente Mi bendición se explota en mi blanco Aquí sigo esperando a que ella me espalarte Te escribo las canciones Y se supone que Te quiero a ti aunque tenga más opciones Porque contigo me sobran razones Si no conmigo no sale bien tus relaciones Como llamar ayer despertadas Si es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Espero tu llamada y al despertar Si es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Solo contigo mi amor Solo contigo mi amor Solo contigo mi amor Me siento feliz Me siento feliz Pero va a estar mi corazón Mi corazón Quieres verme Quieres verme Quieres tenerme Me parece una ilusión Que esto sea así Que esto sea así En mi pecado de amor Esa manzana que me diste y mordí Esa adiós que la manzana mordió Ella se fue y después volvió Loco me dejó Rodaremos juntos una serie de amor Eso creo que voy a sacar el otro Pero eso no lo creo Que me pueda el deseo No te insisto más Lo poquito que me dabas Tieneslo y tú lo tirabas Como si jugara a que te siguieras Y ahora dime qué esperas El amor me murió Y se quedó en la nevera Y esperando que me llame Para activar la bellaquera Pero si se da Visitaré La zona más profunda de tu cuerpo Para que tú me dejes entrar de nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que bien me pongo Que bien me pongo Con ese cigarrito Que bien me pongo Es demasiado Y ya no es buen sabor Yo no lo cambio Por nada, beijo Es algo que no puedo demostrarte En el momento Lo sabe mi colega Y ya Guarito, guau Guarito golondrina Amigo de los gallos Y de las gallinas Ay, lo longo Lo longo, lo longo Con ese cigarrito Que bien me pongo Y dice, vamos Quiero que digas conmigo la verdad Si tú lo eres Guarito, guau Guarito, guau Guarito golondrina Amigo de los gallos Y de las gallinas Ay, lo longo Lo longo, lo longo Con ese cigarrito Que bien me pongo Guarito, guau Guarito, guau Guarito, guau Lo bueno Guarito, guau Guarito, guau Guarito, guau Guarito, guau Guarito, guau Un pen, guau la boca Cada minuto solo pienso en ti y sobre todo de madrugada La luna llena me ronea y refleja tu cara Dios mío, mi reina, pero cuánto tiempo yo me acuerdo cuando tú y yo bailábamos así lento y en este banquito en la plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi neutra Quien esté loquita de la plazoleta tú con esa sonrisa y yo con mi letra. Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me dejaste a mí y te marchaste una mañana La luna llena me ronea y refleja tu cara Pasaron los años tu amor me hizo daño Me quiere, me quiere, pero tú sabes que yo te extraño No olvido el banquito en la plazoleta Tú con esa sonrisa y yo con mi letra Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Cada minuto solo pienso en ti Y sobre todo madrugada La luna llena me ronea y refleja tu cara Los momentos más felices los viviste tú conmigo Te se nota en la mirada que es verdad lo que te digo Oye tú, te quita cuerda cuando es tarde y anochece El niño que nunca crece Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Como a nadie yo a ti te quise Tú sanaste mis cicatrices Mi corazón dejaste helado Y es que a veces dicen Que el amor es complicado Pero desde que te vi te juro Mi vida ha cambiado Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Cuando ella se va, qué pena Prendo la juca, la buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Cuando ella se va, qué pena Prendo la juca, la buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Una cartita de amor Hay que estar de recibir En la que dice que mi novia Esta noche va a venir Y es que a veces dicen Que el amor es complicado Pero desde que te vi te juro Mi vida ha cambiado Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Cuando ella se va, qué pena Prendo la juca, la buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Cuando ella se va, qué pena Prendo la juca, la buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Muchos envidiosos lejos de que estemos bien Los vecinos locos con los golpes en la pared Que tú eres mi caro y el patito no es Y si nos vemos nos comemos Hace las cosas del querer Y si quieres mambo Yo se lo voy a dar Pa' que a mi manera No le volte de nada Y es que a veces dicen Que el amor es complicado Pero desde que te vi te juro Mi vida ha cambiado Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Una cartita de amor Ayer tarde recibí En la que dice que mi novia Esta noche va a venir Y la vida esencial Dice lo leal Lo viola es el sí Primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Que me acompaña Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Siento que eres mi locura Guardo todo lo rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas En el que tiene la cura No debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte ¿Quién va a poder separarla? Tengo todo lo que me he dado Escribo una canción Para que me la baile Al ritmo de una bachata Para enamorarte Quiero que cuando yo te beso Empañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata Para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo todo lo rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas En el que tiene la cura No debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Siento que gracias a la fe Que me ha acompañado A bailar una y otra vez Sin esperanza Siento que eres mi locura Guardo todo lo rosa en mi cama Por si no, por si no vuelvo a verte Sin esperanza Ni broma no Ni bromano Diablo tentang ¡Ah! Todavía, todavía te recuerdo Tú me dejaste de querer cuando me lo esperabas Cuando más te quería se te fueron las caras Y cuando busqué en otra piel lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías que soy el dueño de tu cama Te dame mi sistema, baby, dale avance y vete De ti me trata así como juguete Ahora salgo pa' la calle con más pocos, con más piquetes, vete Canta como tú y yo te posito Un pote de partida, voy a enviar un salvete Fue la bala que botó mi lobo Y ahora preguntan cómo estoy yo Dicen que se fue y jamás volvió Y se llevó mi corazón Pa' olvidar la pena, vacila el mambo Par de botellas, ella, pena pasando No quieres saber de amores, ya no sé hablar de mí No más desilusiones, pa' eso tengo parte de mí Dímelo chamaco, por eso quiero recordarte cada beso Cada recuerdo mío que tenga beso Ya me veo menos triste, menos por trapo Si vivo triste, no es porque tú te fuiste Por todo el tiempo perdido, puse contigo, tú me perdiste Ahora me estoy volando, que yo no sé hasta cuándo No quiero ver tu cara, déjame solo que ando viajando Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Cada noche triste, en la que por ti sufrí Tú me dejaste de querer, cuando me lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas Y cuando busquen otra piel, lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías Que soy el dueño a tu cama Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Oye amor, ya no vuelvas más que de tu beso No quiero nada, ahora otra te robará Mi caricia y mi mirada Ya no te quiero ver jamás Pues no me da la gana Me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Ay mami, yo sé que es fácil Robarte un beso, yo soy tu papi Ya no estoy preso, ahora estoy capi Pero para olvidarte tengo un par de mamí Ahora sí creo que lo que decían No voy a engañar, quiero un par de amigas Para olvidarte mujer Porque me dejaste cuando más te quería Cuando más te quería, vida mía ¿Quién diría que el amor te prometía? Se te olvidaría esos días por los José María Claro, pues claro, en tus manos una rosa de fondo Rosalía, te escuchábamos Te asinábamos los finos Combinábamos Gucci, Fendi y Valentino Y ahora solo para ti no hay nada Y vuela a creerte una tira Que en una nueva Parte poco para olvidarme de ella En la disco bajando pilas de botellas Tú me dejaste de querer cuando me lo esperabas Cuando más te quería, se te fue la cara Y cuando busqué nota bien lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías Que soy el dueño de tu cama Mami, estoy cansado de estar con alguien que no me quiere Dejé tu castillo armado Y no lo apreciaste lo más que veré Y ahora vuelve a arrepentir Ya no te quiero más en mi vida Y ahora que estamos en la movida Lo que solo en solta me quiere Dime tú Si en este tiempo conociste el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Parándula Records Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas Y ahora lloras por mí yo Cuando más te quería, se te fue la cara Ella es mala, mala, mala agradecida Todo el mundo decía y yo no le creía Porque no veía lo que tú me hacías Como me mentías, de mí te reías Ojalá te toque el calma Y vengo otro hijo de puta y te falta el alma Cuando más yo te quería, me diste la espalda Pero yo tengo un ángel y a mi Dios me guarda Dime qué sentías cuando me mentías Cuando me decías que tú me querías Yo a ti te creía, pero no veía Lo que tú me hacías a la espalda mía Ahora vete lejos, no te quiero cerca Te veo en la calle y me voy a dar media vuelta La pregunta que me haga no va a haber respuesta Ya yo saqué y bote la llave de esa puerta Tu papá dice que no me quiere Yo soy un delincuente y juego con las mujeres Él tenía razón, no se equivocaba Ahora por tonto soy el que la paga Cuando te vio pasar por el parque con tu amigo No me quiero imaginar que tú no vuelvas conmigo Recuerdo esos momentos que juntos hemos vivido Y solo quiero olvidarte, pero es que no lo consigo Nuestro sueño desde pequeño Sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás tú junto a mí Y le vi la esencia Y a dónde vas tú te lleva un pedacito de mí Puesto en vida y no sé vivir Porque por la noche solo pienso en ti Y a dónde vas tú te lleva un pedacito de mí Puesto en vida y no sé vivir Porque por la noche solo pienso en ti A veces me lamento de los malos De la herida que te hice en el pasado Yo rompiéndote el corazón con la mano Lo siento por haberte fallado Te pido perdón, perdóname Me encuentro vacío si no tengo tu querer Te pido perdón, perdóname Te amo y siempre te amaré No sé que no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás tú junto a mí Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Y papá a mí me lo dio Que no me fiara de ti Que yo era muy inocente Que te iba a reír de mí Pero no le hice caso Y seguía detrás de ti Y ahora tú estás pagando Por hacerme de sufrir Y después de todo No puedo estar contigo Por mucho que te quieran Tú ahogas conmigo Nuestro sueño Desde pequeño Era estar junto Y tener un amor eterno Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás tú junto a mí Dímelo, mi madre Y le vi la esencia De una vez Ey, 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 mi Zaira Dímelo, mi Zaira Dímelo, mi Zaira Dímelo, mi Zaira I'll carry on to the night If my feelings never seem to show a light to me Say I'm beautiful I love you blindly I guess you'll never know You lied to me But I'm still beautiful Another place, another chance We'll make it right So meet me halfway I know you'll feel the same For better or for worse You stood next to me Always found a way Not to give up on me Remember what you used to say You know our love can save it all We've been together for so long So don't give up on who we are We'll work it out somehow You know our world can change it all I had my time but now I know I wanna be with you for life Each day and every night Because our love can save it all Why, why do you hurt me? Why, why do you hurt me? Can we, can we, can we, can we love? Can we just stop with the blame? We're turning love into hate I know it won't be the same We've got no reason to wait These are the moments when You wish you could live again But sweet dreams I gotta go now I can't take this anymore I wanna change in my life I'm so tired of all these lies And so tired of being tired So I say Sweet dreams I gotta go now This life is only one Can't turn back the past has gone I'm saying Sweet dreams I gotta go now These are the moments when You wish you could live again But sweet dreams I gotta go now I gotta care I'll keep on trying I gotta go find my own way Gotta find the treasure inside me Tomorrow is a new day Ooh, 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 ooh I gotta go now I gotta go now Hey, sweet dreams I gotta go now I gotta go now